¿Escuchaste eso? Sí, mal que onda. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es Hikoki? ¿Hikoki? ¿Hikoki es Hikoki? ¿Hikoki es Hikoki? ¿Hikoki es Hikoki? No entendemos. No entendemos. Dibujá lo que sientas y veremos. ¿Qué hizo? ¿En el cementerio? ¡Avión! ¡Avión Hikoki! ¡Avión! 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 ¡El chat le ayudó! ¡El chat le ayudó! ¡Avión! ¡¿Qué es ese avión? Así es. Con Frankito hicimos nuestro propio programa. Y ayer hicimos nuestra primera transmisión, en el que hicimos un montón de cosas como, tirado de queso. ¡No! 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 ¡Franquito me pegó una piña! ¡Y hasta, incluso, vino una persona que habla francés para darnos instrucciones para hacer un sándwich! ¡K! Después, agarro un kilo de atón. ¡Uy! ¡Tres bien! ¡Le toton! ¡Le toon! Yo escuché el festín de Ratatouille, así que hice todo. ¡Le toon! ¡Alors! Vamos a transmitir esto en vivo todos los viernes a las 6 de la tarde hora argentina en el canal de Twitch de Piclatam. Así que háganse un lugar libre los viernes para ver el programa completo. Pero para la gente que no va a poder ver los streams, ya sea porque está en el trabajo, en el colegio, tiene que hacer algo, qué sé yo. Quédense tranquilos porque abrimos un canal de YouTube en donde vamos a subir los programas todo así cortadito, editado, lindo, para que lo vean de la mejor manera. Así que vayan a suscribirse ya para no perderse de nada. Sin más que decir, si se quedaron con las ganas y no vieron el primer programa, les voy a dejar con los mejores momentos de la primera emisión. Para, para, antes de empezar les tengo que meter en contexto esto. Resulta que anunciamos este proyecto en stream hace unos días, hypeando a la gente de que iba a ser alto programa, de que iba a estar re bueno, de que no sé qué, no sé cuánto. Y toda la gente que nos mira en stream estaba bastante emocionado, expectante de lo que se venía. Y con Franquito decidimos hacerles una pequeña broma. Hacer creer que el programa era esto, estar sentado en la mesa de mi casa con los micrófonos esos mal conectados, con cualquier iluminación. Básicamente que era un desastre. Ahora que saben bien el contexto, podemos empezar y les voy a dejar la reacción del chat de esto. ¡Bueno! ¡Hola, hola, hola, hola! Por fin se prendió, por fin se prendió. Se prendió. Estamos acá en el canal de Pic Latam. Pic Latam. De Rathead Show. Primer programa. Esto es historia. Esto es historia, esto es historia. Esto es el primer programa. Todos los viernes a 18. Todos los viernes a 18. Ahí está la gente del chat. Hola, 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 le dicen. Vayan siguiendo, vayan siguiendo. Ahí veo que van a usar los emotes de más aparte que agregaron. Agregaron hace poco, sí, sí, sí. Y se va a dar todos los viernes esto. Todos los viernes. Esto hermoso. Vamos a hacer bastantes cosas. Vamos a reaccionar a unas cosas. Vamos a charlar de lo que pasa en la semana. Vamos a... Tenemos algunas cosas para charlar, renegotas. Algún día queda un invitado. Ah, capaz que sí. Se puede poner por acá. Sí, por acá se mete. Así que... ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Pueden pasar de todo en el Rathead Show? Lo que queremos nosotros es que ustedes la pasen bien. Pasarla nosotros también con este programa hermoso que vamos a hacer. Con ese setup. Todo muy peorá. Y... Y todo buenísimo. Exactamente. Ya me estoy reivindicando, boludo. No, no. Y bueno. No, no, no. Están nerviosos con el programa, pero están tranquilos, boludo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Presentar este programa todos los viernes. Y tenemos... Y generalmente en los stream tenemos una cámara enchufada al monitor. Acá tenemos una persona que se mueve. Y tenemos varias cámaras más. ¿Te van a pedir, por favor, que no nos enfoques el culo en un momento o algo así? Porque nos vamos a quedar medio con vergüenza. Acá estamos en una cámara muy interesante, un plano muy de Shakespeare. Ah, más amplio, más amplio. Shakespeare con aquí. Piña colada. Este debe ser rico, eh. Es rico la piña colada. Piña colada. Es piña con alcohol, creo. A mí no me gusta la gente irrespetuosa. ¿Por qué? Porque se coló. Bueno. A ver la piña colada. Ah. Está más aguado este que va. Está aguado. Está más aguado, chaval. No, no. No, está más aguado. Parece un yogur, boludo. Sí, mire, mire. Acerca, acercá. Acerca. Parece un yogur, boludo. No, no, no. Bueno, para tanto no. Me parece mayonesa. Sí, sí, está. Ay, no. ¿De qué era esto? Piña colada. No, piña colada, no. Piña. ¿Sabés a qué tiene sabor? A los caramelos de piña. Están riquísimos. Están riquísimos. Este es A. Este tiene alcohol o sí. ¿Este tiene alcohol? No, no. Tiene alcohol este, dice. Pará, boludo, tiene alcohol. Tiene alcohol, pelotudo. Hacé a... Vos patiños. Pará, me escondo. Me escondo así, es mejor. A ver, hacé a vos patiños. A ver, hacé uno y yo tengo que guinar. A ver. No se muere quién se va. Se muere quién se olvida. ¿Canservero? No, pará, no me salió. ¿Pues se muere quién se olvida? Se muere quién se olvida. Cancelero, cancelero. Ahí va. A ver, otro. Otro. ¿Qué onda, pa? ¿Cosku? No. ¿Qué onda, pa? ¿Todo bien? ¿Qué hiciste? Bueno, vamos a jugar al Minecraft. ¿Qué onda, pa? Ah, ¿Sprint? Claro. Nada, nada que ver, nada que ver. A ver, otro. ¿Qué onda, pa? No, 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 no. Shakira, Shakira. Shakira. A ver, cantate la última sesión, a ver. ¿Cómo era? ¿Cómo era la canción? Yo no soy un Rolex, soy un Acasio. ¿No comés? Matemos como tú. No, muy malo, es muy malo. Ah, 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 ah.